El General José Acosta Castellano se refirió este martes a la delincuencia que azota a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura que actuará con mano dura contra este flagelo. Estamos tomando, esperen los resultados, usted verá, apuesten nosotros. Siempre es normal, la Dirección General de la Policía nos aporta una gran cantidad de miembros, ya estamos haciendo el levantamiento, de hecho estaba reunido con los comandantes y supervisores zonales precisamente para esos fines. Y apuesten a nosotros que vamos a hacer un trabajo, ustedes lo verán. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.